En este momento estamos en la vereda de la Trinidad y vamos a ir a mostrarles uno de los sitios turísticos de esta hermosa vereda. Y nos van a despertar en vivo porque está muy emocionante. Acompáñennos. ¡Vamos! Señoras y señoras, ya hemos llegado al restaurante El Paraíso. ¡Vamos! ¡Hola, poquitos! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van? ¡Están bien, buenas tardes! ¡Hola, poquitos! ¿Cómo están? Yo soy Laura. Yo soy Jennifer. Yo soy Luisa. Y te hagan bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal Mi Mundo en el Campo. Bueno, pues hoy estamos en El Paraíso, uno de los sitios turísticos de la Trinidad. Es un lugar muy hermoso. Espero que vean este video completo para que se den cuenta de esto. Del Líbano a la Trina o específicamente al Paraíso hay aproximadamente 6 kilómetros. Entonces, si ustedes quieren venir a este hermoso lugar, puse en sus redes sociales El Paraíso. Y seguro que les va a aparecer y se van a encantar de este lindo lugar. Vamos a ir donde Don Orlando, a que nos muestre todo el lugar. Que es el dueño de este sitio. Ya estamos otra vez con Don Orlando que nos va a un mini tour por el lugar. Vamos a ver. Vamos a empezar acá. Vamos a buscar la parte de nuestro activo del sitio. De esta piscina. Esta piscina tiene 12 metros de larga por 6 metros de ancha. 1 a 20 de profundidad la parte más profunda y 80 centímetros la parte más pandita. Esta piscinita, la piscinita de los niños, esta piscinita, solo para niños. Ahora está contándonos con la unidad sanitaria del lugar y después la parte de los labrancos y la parte de los maderos y de comida. Esta parte de allá está alineada solamente para las mujeres. Esta parte de acá cuenta con la ducha, sin dominar y con los sanitarios que es la parte para los hombres. Acá seguimos con la pancua de tejo. Acá tenemos dos cantos de tejo para que las personas que vienen al estadero, pues, los niños se bañan en la piscina, los adultos juegan tejo, otros juegan fútbol. Ahora estamos llegando donde Orlando tiene los marranos, nos acompañen. Estamos aquí donde Orlando tiene que tener los de sus cerdos. Los cerdos los producimos para el costado, para el país. ¿El verdad es que hay que producir su propio gas? Acá producimos el gas de estos cerdos, tenemos tres propósitos acá. El primero, con lo del gas, es que los cerdos producen el gas para nuestra casa. Hacemos una descontaminación ambiental y el desidiado que sale de los cerdos se lo aplicamos al cultivo de aguacate y al cultivo de plátano para fertilización. Esta es una cerdita de cría, que en este momento está encendinada, está adelantando. En estas cocheras nosotros hemos tenido hasta 70 cerdos. Ya por este tema, en este momento, tenemos mucho más poquitos, pero vamos nuevamente a conseguirlo para estas otras cocheras. Vamos a ir donde va Orlando, que es donde tiene los pollos gigantes. ¡Vámonos! ¿Más o menos cuántos pollos tienen acá? No, en este momento solamente tenemos más o menos 40 pollos. En lo de consumo, nosotros acá solamente manejamos pollo para el consumo del restaurante. O sea, nosotros pollo para la venta al pueblo no sacamos, solamente lo que consumimos acá. Entonces, permítame, le enseño, acá tenemos una parte, acá, y acá tenemos otra parte. Y por la parte de abajo tenemos otro pollero, donde tenemos otra parte de pollos también. ¡Ah, qué lindos pollos! Allá tenemos los que ya estamos consumiendo en el momento y estos están más bebés. Vamos a llegar a uno de los lagos del sitio, El Paraíso. Vamos. Hasta aquí estamos contando en Orlando, que les va a echar comida para que se vea muy mejor. Como podemos ver, salen demasiados peces y están, hay demasiados, es que se ven súper lindos. Pues sí, se ven muy bonitos, vea cómo se ven. Ahora sí se ven mucho, antes de que estén acá cuando les dejan comida, ellos salen rápido a comer. ¡Ay, qué bonito! Todos estos trenes me van a utilizar su negocio para que no se vayan a visitar y pues a comer. Para el consumo. ¡Uy, se ven muy bonitos! ¡Son muchos! Todavía están chiquiquitos. Don Orlando, ¿usted cuántos pescados tienen acá en su... ¿En este lago? En este solo lago tenemos cuatro mil mojarras, tenemos mil cacamas, tenemos doscientos pangüils. Que son unos negritos que se miran por ahí, los bagrecitos pequeños. ¡Dalos acá! No alcanzan a ver. Son los pangüils. ¡Son muchos! Y les voy a mostrar otro proyecto que tenemos aquí para más adelante. Bueno, vamos a buscar a Don Orlando porque en este momento no lo vemos, creo que nos perdimos. Pueden creerlo, nos perdimos. ¡Vamos! ¡Hacá hay cuatro lagos más! Listo, Don Orlando ya apareció. Entonces ahora nos va a enseñar los lagos siguientes. Listo, vamos a echarles comida a los peces y después yo les voy contando que creo que es lo que se dice que tenemos con estos peces. ¡Miren! ¡Hay cuatro lagos más! ¡Qué muchísimo! Uno de estos cuatro lagos son los más pequeños. El siguiente abajo es mucho más grande y el que acabamos de ver es otro de los grandes. Esto es nuestro siguiente. ¡Vamos! 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 Acá se van cinco bultos semanales. ¿Cinco bultos son de... ¿De...de ? ¿De qué te da? Solo de purina. Son al pésimo. Se da purina de levante y ya es que ya es única purina engorba. Esto ya es una purina más gruesa. Se la echamos revueltas porque como hay pezitos, este tipo está muy pronto. Esto es para que todos puedan comer. hay una carta de las grandes yo las dejo ahí en este lago vamos a llegar al acuario un lugar súper hermoso con unos pescados muy grandes acá tenemos mojarra tenemos cachama, tenemos carpa y tenemos yamu y tenemos bocachico en este lago este lo tenemos de acuario acá hemos tenido pescados hasta de 22 libras y porque tan grandes porque son pescados que ya tienen entre 6 y 7 años los hemos manejado solamente como de mascota miren lo de allá yo tengo que comer mucho bueno ahora como tal estamos en el sitio del restaurante don Orlando nos va a contar un poco sobre esto y además nos va a llevar a la cocina que es donde se prepara el salte de gris y nuestras comidas y nos va a decir cuantas personas pueden almorzar acá lo máximo entonces acompáñenos bueno entonces mira este es el sitio de comedor a la parte de arriba tenemos otro comedor acá a este lado tenemos otro y el aforo del sitio en total es para 220 personas sentadas tenemos capacidad para 220 voy a pasar aquí a mostrarles la parte de la cocina que es donde preparamos las delicias del paradiso son muy ricas porque nosotros hemos tenido acá y las hemos probado y las comidas son muy deliciosas son muy deliciosas son muy deliciosas son muy relajantes bueno entonces acá esta es la parte de la cocina ya arrancamos desde acá las partes todas las orejas misas el bobón le damos una parte de colegal que producimos con los verdes y otra parte con leña esta es la estufa que donde se cocina con la con el lo de los cerros y este es nuestro porco principal este es el sitio de cortar la carne para que la mosca no la pisen y en este horno es donde hacemos el cerro atado este funciona funciona con leña con leña a este horno le metemos tres bandejas de las bandejas grandes de allá le metemos una a otra acá la carne se cocina al vapor y cuando ya está cocida al vapor la subimos hasta la parrilla para que ya termine de currar la grasa y quede ahora ahí y este horno con que funciona este horno volvió a comprar este horno lo utilizamos más que todo para asarteces y colores mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm este horno hace aproximadamente como hace falta tiempo de cocina y cuando lo construimos este horno tiene cinco años como si lo construimos mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ahora Orlando nos va a contar más que todo sobre la cocina, qué platos ofrece, sus precios y todo eso. Bueno, nosotros en la cocina, el plato nos ofrecemos carne de cerdo al vapor, mojarra, cachama, este pescado lo hacemos frito, sudado o asado, lo hacemos asado también al horno, tenemos carne de res, tenemos pechuga a la plancha, zancocho con pollo y bagre en salsa. Todos los platos de nosotros cuestan 20 mil pesos, cada plato vale 20, el único plato que vale 15 mil pesos es el zancocho con pollo. El resto lo que es peces, la carne de cerdo, la carne de res, la pechuga a la plancha, a 20 mil pesos el plato. ¿Y bandejas? Sí, la bandeja, o sea, el plato, la bandeja como tal viene acompañado con arroz, con patacón, con plátano maduro y con papa salada y ensalada y limonada. ¿Y en Orlando ustedes también hacen picadas, no? Las picadas de cerdo. ¿También son 20 mil? Esas picadas de cerdo, las básicas de 20 mil, pero cuando viene un grupo de gente, por decir algo de 8 o 10 personas, normalmente tienen una picada de 80 o de 100 mil pesos, para 5 o 6 personas una picada de 50 o 60 mil pesos. Va con plátano, va con plátano, o sea, patacón, papón maduro, con papa salada y lleva la limonada. Después de algunas horas terminamos todo el recorrido por el lugar. Los invito a que lo visiten, es un lugar muy hermoso. Está ubicado a la Gran Latrina, entonces viajéan ustedes si quieren pasar un lindo día con sus familias o amigos. Bueno amiguitos, eso es lo que les haya gustado el video. Suscríbete, activa la campanita, de notificaciones, dale un buen like a este video si te gustó. Comparte este video con tus amigos o familiares y allá abajito les dejamos todas las redes sociales de este maravilloso lugar que se llama... El Paraíso, entonces allá abajito les dejamos toda la información que ustedes quieren tener de este hermoso lugar. Yo soy Laura, yo soy Luisa, yo soy Jennifer y chao.